...el video, tenemos las imágenes y ahora hay informaciones que aparecen en otros medios de comunicación, Polo. Radio Biodío publica lo siguiente, dos carabineros serían los autores de los disparos contra manifestantes en la Florida. Dice esta nota escrita por Felipe Delgado que dos carabineros serían los autores de los disparos contra un grupo de manifestantes ayer en la Florida. Situación que dejó 10 heridos. Los hechos ocurrieron la noche del lunes, antes del toque de queda, cuando un grupo de personas se manifestaba contra el aniversario de carabineros en la intersección de Trinidad con Vicuña Maquena. En ese momento un vehículo pasó por el lugar y sus ocupantes realizaron disparos en contra de la protesta dejando 10 heridos, ninguno en riesgo vital. Según información a la que accedió Radio Biodío, los protagonistas serían dos carabineros que habrían cometido el hecho en estado de ebriedad. El fiscal de Flagrancia Oriente, que investiga lo ocurrido de Omar Mérida, indicó que las actuales diligencias se centran en determinar la compatibilidad de armas y municiones encontradas en el sitio del suceso para así determinar la participación de personas que ya están bajo investigación, sin confirmar si son uniformados o no. Y me cuenta también Miguel Acuña por interno, que efectivamente ya tienen las armas y se están periciando los proyectiles, por lo tanto están los elementos de prueba como para poder llegar rápidamente a los autores de este hecho. Y se está investigando, también lo decía el fiscal, a personas en específico con nombre y apellido. Antes de ahondar con el diputado y el senador, vamos a revisar parte de las imágenes de lo que ocurrió en la jornada de ayer en la Florida, cuando una persona amablemente tomó su camioneta y subió a parte de los heridos y los llevó al hospital. Mira, aquí está la imagen. ¡Hermano, amárrensele! ¡Arriba, cuatro dedos arriba! ¡Cuatro dedos arriba! ¡Oh, hermano, el loco tiene unos laguas! ¡Dónde, dónde, dónde, dónde! ¡Hay un bajo, un perro! ¡Hermano! ¡Hermano, un metro de dignidad! ¡Me agarraron los balazos de arriba un auto! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cinco heridos, hermano! ¡Cinco heridos de bala! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hermano! ¡Ya, hermano, vayas luego! ¡Vayas luego, cabrón, suerte! ¡Hermano, serio, vayas aquí! ¡Hola, me voy a volar! ¡Vayas a disparar a una boleta, a la niña! ¡Vayas a la niña! ¡Mira, papá! ¡Nerío, en la guata, en la guata! Los invito a comentar porque suelen haber dos líneas de argumentación cuando se ven imágenes como estas. El actuar de unos pocos que finalmente enloda a toda una institución o la otra línea de argumentación que es, este ya es un problema sistémico, institucional y este es el certificado de sepultación. Primero, yendo a los hechos, amaros, lo que dice el parte policial es que habría pasado un auto de civil, un Chevrolet Aveo sin patente, de donde salen los disparos. Y ese auto arranca, dispara, hay más de 15 personas manifestando, a 10 le llegan balas, ese auto arranca. Y a los pocos minutos se encuentra una patrulla, patrulla ya de colores de carabineros con baliza, de la 36 comisaría que está en las inmediaciones, y dentro de esa patrulla se encuentran vainas de bala. No es normal que una patrulla tenga vainas de bala porque cuando tú terminas el turno tienes que entregarla limpia, por lo tanto hay una sospecha evidente contra un sargento segundo y un cabo primero. La cosa extraña es cómo desaparece este auto de civil y aparecen las vainas en el auto policial. Yo creo que es de la máxima gravedad, pienso que, aprovecho de pegarle un apretón al gobierno, la ley de control de armas está en el Congreso, hace muchos años durmiendo. La ley de control de armas permite modernizar nuestro sistema y tomar una cosa que se llama la huella balística. ¿Marcar las balas? Todas las balas que entran a Chile tienen un número de serie y al disparar esa bala uno va a una base de datos y sabe exactamente, quién la compró, quién la trajo a Chile, en qué armamento se usa, una trazabilidad exacta que ya lo tiene Canadá, lo tiene Estados Unidos, Chile aún no lo tiene. Todavía confiamos en los peritos balísticos de los años 80, digamos, con la tecnología antigua. Si tuviéramos eso, en menos de media hora sabríamos de qué pistola salió la bala. Así que espero que carabineros por un lado... De lado, pero responde al alcance de mi pregunta, ¿este es el actuar de unos pocos o este ya es un problema institucional? No. Y este es el certificado de defunción de una institución que fue y que necesita ser otra ya. Yo pienso que lamentablemente en 60.000 hombres siempre pueden haber algunos que se salen de las leyes y cometen presuntos hechos terribles como estos, más cuando han sido sometidos a la presión que fueron sometidos en los últimos seis o siete meses. Ahora, la diferencia acá es que yo llamo a que las instituciones funcionen y esas personas sí dispararon, tienen que irse presos por muchos años. Nosotros veíamos violencia similar en el barrio San Borja, en Santiago Centro, que yo represento, donde había bala, donde había quema de departamentos, quema de autos, y algunos actores sociales o políticos decían no, eso es parte de la manifestación social pacífica. O sea, aquí frente a la violencia no hay distinción y mano dura absoluta. Unos pocos, dice. Bueno, yo pienso que uno tiene que rechazar y condenar la violencia independientemente de donde ocurra. Eso para mí no tiene una discusión. Pero acá estamos hablando de la fuerza policial, de quienes tienen que proteger a los chilenos y a las chilenas. Y creo que uno debería mirar la historia. El carabinero llegó a un momento que tenía una muy buena evaluación ciudadana. Y la pérdida de esa evaluación no fue gratuita, no fue porque la gente de manera injustificada les quitó el apoyo. Tiene que ver justamente con la conducta. Y yo pienso que hay hechos que no son justificables. Y creo que el carabinero ha faltado a la verdad, ha mentido. Por ejemplo, en el caso de este joven, Gustavo Gatica, que quedó ciego de ambos ojos, mintieron en los partes. Y tuvo que ser un periodista, un reportero gráfico que demostró que a este joven le habían disparado de manera absolutamente intencionada al rostro. Entonces, cuando tú tienes esta historia y tienes a decenas de personas, cientos de personas que han sido violadas en sus derechos humanos, un joven de medicina fue violado, fue ultrajado, mujeres fueron violadas, fueron... Yo te digo, eso no son conductas aisladas, son conductas institucionales. Yo creo que esto forma parte de una pérdida total del control ético, de la dimensión valórica de esta institución. Y que yo llamo a todos. No es un problema de izquierda y derecha. Yo pienso que esto nos compete a todos de tratar de ir a una urgente reforma. Yo le hago un llamado al presidente. Que para esto va a contar con el apoyo de todos. ¿Por qué? Porque es evidente que esto que sucedió es la gota que rebasa el barso. Imagínate dos carabineros, independientemente que tengan las presiones que tengan. Yo pienso que nadie puede justificar esto. O sea, están formados también para eso. Yo creo que sí, yo creo que están formados y tienen una ética donde el respeto al otro, el respeto a los derechos humanos, porque aquí el límite entre la acción policiaca de defensa con el respeto a la persona, con el respeto a los derechos humanos es muy frágil muchas veces. Y ocurre en todas partes. Ahora, el general Rozas estaba señalando de que... Acá lo tengo. A las 10 y media. El general director Carabineros en entrevista en un canal de televisión afirmó, se construyó un relato con exageraciones, dice, sobre la actuación de la policía uniformada durante el estallido social. ¿Usted cree que se generó, diputada, un relato con exageraciones? Sí. El general no habla de este suceso de hoy día, está hablando del contexto. No, no, está hablando del pasado. Yo le pediría al senador Girardi que se retracte cuando dice, violaron a mujeres, violaron a hombres. Todas las denuncias que decían eso, que la estación Baquedano era un centro de tortura, que a la gente la colgaban de los techos y luego la violaban, que después les tiraban soda cáustica, todo con los meses se ha ido probando. No es lo que ha señalado el senador. Entonces puede haber un caso, pero en Chile la policía no violaba, en Chile la policía no colgaba del techo de la estación Baquedano. Entonces tratemos de no generalizar, porque al final esas mismas declaraciones traen reacciones violentas contra cualquiera que porte el uniforme. ¿Pero no está usted caricaturizando en estos momentos lo que son los vejámenes y las violaciones a los derechos humanos? Lo que estoy diciendo es que en el caso de la estación Baquedano... ¿Piensa que no hubo, perdón? Todos se probaron ser falsos. La estación Baquedano no era un centro de tortura. No estoy hablando de la estación Baquedano en particular. ¿Piensa que no hubo violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales? Pienso que hubo excesos y cuando hubo excesos esas personas pasaron a los tribunales. La diferencia es que cuando hay excesos de los que están manifestándose, nadie los pasa a los tribunales. ¿Pero cuál es la diferencia, diputado, entre excesos y violaciones? Porque esa palabra excesos la escuchamos durante muchísimos años. Ah, no, habían sido excesos. Y sabemos que en Chile se cometeron durante la dictadura gravísimas violaciones a los derechos humanos. Y eso está, ¿no es cierto?, hoy día ratificado. Sí. Usted habla ahora de excesos. Y también violaciones a los derechos humanos. ¿Cuál es la diferencia entre excesos y violaciones a los derechos humanos en este contexto? No tengo ningún problema en decirlo. También existió violación a los derechos humanos. Recuerdo esa imagen de una persona de 70 años que le pegaba una patada a un carabinero por detrás. Evidentemente hay casos gravísimos. Y también se veían las imágenes anteriores cuando el civil atacaba al carabinero. Han habido violaciones a los derechos humanos, pero eso es distinto a decir que en Chile violaban, torturaban los carabineros. Hay una línea intermedia, digamos. Hay casos gravísimos, hay que investigarlo y pasarlo a la justicia. ¿Y usted cree que esa potenciación de esa información venía alimentada con un álbum particular, con una sensación de establecer algo en Chile? Yo no sé cómo viene alimentada, pero sí sé lo que provoca. Y provoca mucha rabia en las personas que se informan por esos dimes y diretes de redes sociales y al final trae violencia contra y hacia carabineros. ¿Dimes y diretes o hechos substanciados? Bueno, mira, yo pienso que es muy complejo estos temas y yo sé que son dolorosos para todos. No digo que esto haya ocurrido solo ahora, porque durante muchos años han habido hechos aislados que nos anunciaban un poco de esta situación. Pero yo quiero atenerme a las situaciones y a las instituciones que valían esto. Ningún país se autovalida respecto a si cumple o no con los derechos humanos. Lo hacen instituciones internacionales. Lo hace Human Rights Watch, que lo ha hecho en Nicaragua, lo ha hecho en Venezuela, diciendo que allá se violan los derechos humanos. Lo ha hecho en Administración Internacional, lo ha hecho en la Institución de Derecho Humano de Naciones Unidas, lo ha hecho en el Instituto de Derecho Humano Chileno. Y yo creo que es muy importante para todos. Y también yo creo que la derecha, la derecha no tiene por qué enajenarse, no tiene por qué renunciar también ella a la defensa de los derechos humanos, independientemente de dónde ocurran. Aquí el problema del discurso de los derechos humanos, que los derechos humanos no se pueden defender como lo hacen algunos en función de quién los viola y a quién se les viola. Entonces tú tienes, en Nicaragua, por ejemplo, y en Venezuela, cuando Human Rights Watch dice que allá se violan los derechos humanos, se critica a esa institución. Pero cuando esa misma institución viene a Chile y dice que se violan los derechos humanos, se la aplaude. No, los derechos humanos son una constante. Yo creo que ahí yo tengo una diferencia y creo que tenemos que evolucionar todo. Lo digo por parte de la izquierda y por parte de la derecha, que los derechos humanos son un elemento permanente. Y quiero que me parece a mí que es importante. En Chile, el cuestionamiento de los derechos humanos no lo ha hecho yo, no lo ha hecho él, lo han hecho instituciones que en el mundo entero son las que acreditan la existencia de violación de los derechos humanos. Y tenemos cientos de personas que han perdido ojo, decenas de personas que han señalado que sus derechos humanos fueron violados y han sido ratificadas por estas instituciones y acreditadas por estas instituciones. Las mismas que en tiempo de dictadura decían que en Chile se violan los derechos humanos, no, porque también las mismas que dicen que en regímenes populistas o autoritarios de izquierda se violan los derechos humanos. Entonces, yo digo, ese consenso es muy importante. Sobre este caso, aquí es bien complejo. Asumamos que lo que está trascendiendo como información es efectivamente cierto. De hecho, Carabineros se va a referir al tema en algunos minutos más en una conferencia de prensa. Pero si efectivamente hay dos Carabineros, tal como lo dice la información, que en estado de ebriedad habrían, y vestidos de civil además, habrían pasado por el lugar y habrían atacado a estas personas de una manera además que es gravísima, porque esto es, tal como le decía el Senador, es prácticamente un milagro que no haya muerto alguien con ese nivel de ataque. ¿Qué se hace frente a esa situación? Porque, claro, no es... Aquí es imposible imaginar que haya habido una orden de atacar esa manifestación de esa manera, ¿no es cierto? Por lo tanto, uno dice, aquí no hay una política institucional. Pero no habiendo esa política institucional, ¿hasta dónde llegan las responsabilidades entonces? ¿Y cómo se da cuenta, en definitiva, de esa responsabilidad? Aquí es una pregunta que hemos tenido desde el principio y tiene mucho que ver con los altos mandos de Carabineros y también con el cuestionamiento que se le ha hecho al propio General Rosas. O sea, ¿qué implicancias podría tener esto justamente en el director de Carabineros, el General Rosas? O en instancias inferiores, que en algunos casos efectivamente las ha tenido cuando los casos se han comprobado. Hay que esperar el resultado de esta investigación, obviamente, pero frente a qué estamos en este caso desde el punto de vista de la responsabilidad institucional. Si fuera en verdad los trascendidos, evidentemente que la baja de la institución y después tendrán que enfrentar a la justicia y terminar detenidos. Nosotros estamos trabajando en la Comisión de Seguridad una reestructuración de Carabineros y una reforma amplia a las policías, más que Carabineros, a la PDI y a Carabineros, porque evidentemente reconocemos que las directrices, los protocolos, la forma de educar a nuestros policías de los años 60, 70, 80, ya no van, ya no corren y ya no sirven para las circunstancias actuales. Y si está habiendo un proyecto, tuvimos al Ministro del Interior la semana pasada en la Comisión, que reforma y reestructura cuánto tiempo estudian, cómo ascienden los grados, cuánto tiempo va a estar un policía en una comuna, cuál es su relación con la comunidad. También toca el tema de las fuerzas especiales y el orden público. ¿Hasta dónde puede llegar el Carabinero para terminar una manifestación que se está tomando en una calle? Pero rescatando la pregunta de Polo, ¿hasta dónde llegarán las responsabilidades con este hecho que estamos presenciando en pantalla, donde Carabineros está involucrado? Habría que ver primero, evidentemente, los hechos y el primer responsable político de sus Carabineros es el comisario, en este caso de la 36 de la Florida, después será el prefecto, después el jefe de la región y evidentemente el último responsable es el general director de Carabineros y el ministro del Interior. Un comentario, mira, yo pienso que esto también es muy duro porque yo creo que en Carabineros también existen muchos Carabineros honestos, comprometidos, que tienen valores, que tienen ética, y para ellos... La mayoría es lo que hacemos, además. Yo digo para ellos, yo soy parte de una institución, me imagino. Por supuesto. Y me sentía orgulloso de andar con mi uniforme y soy una persona leal con mi país, soy una persona leal con mi comunidad, vivo en un barrio, mis hijos van al colegio. Yo pienso para esos Carabineros y Carabineras, este tipo de situaciones, violación a los derechos humanos, este tipo de situaciones de que aparezcan Carabineros, de su institución desarrollada, es muy violenta, muy violenta. Yo creo que eso que hace que al final ninguna persona, de los que yo creo que son valiosos, personas que tienen un compromiso país, finalmente va a querer ser Carabineros después. Ese es un problema sistémico, por eso que yo digo que no se han hecho aislados esto, porque no es que sea una situación fortuita una vez, esto está en un contexto. Y a mí me parece que es muy importante resolver el contexto, resolverlo de una vez. ¿Por qué? Porque si no, Chile no va a tener la institución de Carabineros que el país necesita y se merece. Y además porque los buenos Carabineros, ¿saben lo que van a terminar haciendo? ¿Quién no se van a ir? ¿Se van a ir? ¿Por qué? Porque al hijo de ese buen Carabineros, cuando va al colegio a los otros niños, le van a empezar a hacer bullying. Porque van a estar asociados a una cosa casi... Lo han tenido que cambiar de colegio. Los hijos de los buenos Carabineros han tenido que cambiar de colegio. Por eso yo digo, esto no es un problema aislado. Y por eso que... A lo mejor la solución es que salga un prefecto. No, yo pienso que va más allá. Yo pienso que aquí es lo que tenemos que revisar de una manera muy responsable y patriótica, si tú quieres. Porque esto tiene que ver con la estabilidad. Yo creo que la democracia, una de sus principales, yo diría, misiones es garantizar el orden público con respecto a los derechos humanos. Cuando la institución democrática falla, el cuestionamiento a la institución democrática, el populismo, la violencia, se hace de la sociedad. Y por eso creo que es un tema esencial. Y de la igualdad y de la equidad también. Sí, vamos a seguir conversando, pero si usted se está sumando a nuestra sintonía, estamos hablando de esta balacera que deja 10 heridos en la comuna de la Florida. Ahora se están investigando a dos Carabineros que podrían estar involucrados en los hechos. Está Miguel Acuña al teléfono que nos va a entregar nuevos antecedentes. Miguel, te saludamos nuevamente. Sí, nosotros ya tenemos la información respecto de que Carabineros se va a recibir. Este hecho lo habíamos anticipado. Con relación, estábamos en pisa temprano, en pleno bienvenido respecto a la participación probable de funcionarios en esta balacera. Se está canalizando ya la información del alto mando. Ya esto no va a ser acá en la comuna de la Florida. Nosotros les contamos, estamos llegando nuevamente al lugar, avenida Vicuña Maquena con Trinidad, para poder conversar y para poder tener las imágenes ya con los días del sitio en donde se produjo este grave incidente. Y ya se nos ha comunicado vía interna a través de los canales que se tiene con los medios de comunicación por parte de la institución de que se va a hacer una vocería dentro de los próximos minutos. Esperamos estar ahí, por supuesto, y contarles en vivo y en directo de qué se va a tratar. Hay varias situaciones. Yo se lo comentaba a Polo, hay una única declaración que es la declaración oficial que se ha dado respecto a este hecho por parte de una autoridad hasta este instante. Es el fiscal Omar Mérida de la Fiscalía Oriente quien en un audio entregado a los medios de comunicación a través del chat de la Fiscalía Oriente señala en qué pie está esta investigación. Y aquí hay varios factores que nosotros escuchamos antes de darles a conocer responsablemente la información cuando ustedes estuvieron en contacto con nosotros que analizamos y en ese sentido era la situación de que el fiscal señalaba ustedes tienen, yo mandé ese audio ¿Lo tenemos directamente? Señala que... Por si no lo tenemos lo voy a mandar inmediatamente. Perfecto, pero coméntanos Miguel mientras nosotros estamos... En estas impresiones señala de que ya se está investigando esta situación de que hay ya recuperación de proyectiles y también habla sobre que hay armas que están siendo periciadas y personas que están siendo investigadas. Es un factor muy importante de esta situación porque si estuviésemos hablando de personas que hubiesen participado en un delito así de ajuste de cuentas de delincuentes en donde se disparan entre ellos primero las armas son las primeras que desaparecen cuando ocurre una situación de este tipo y es una investigación bastante difícil porque huyen del lugar las personas y son investigaciones que transcurren bastante tiempo antes de que tengan resultados positivos. Acá, en esta impresión que da el fiscal Omar Mérida Mérida señala textualmente que ya se está haciendo el peritaje respecto de los proyectiles que fueron encontrados y con las armas que ya tiene la fiscalía en su poder para poder ahí hacer la comparación respecto del proyecto con la pistola y que ya tiene personas investigadas. Eso nos dio el pie para sumar y llegar a la conclusión de que claramente a raíz de esa información que había surgido en OV había personas de Carabineros involucradas. Teníamos más antecedentes pero lo quisimos reservar para tener la confirmación. Miguel, si tendríamos ahora el audio justamente del fiscal podemos escuchar atentamente es el siguiente. El procedimiento se inicia alrededor de las 21 horas en la intersección de Avenida Trinidad con Vicuña Maquena de la Comuna de la Florida. En el lugar un grupo de personas se manifestaba en la vía pública realizando barricadas obstruyendo parcialmente la avenida. En ese momento un vehículo se acercó hacia ellos y realizó una serie de disparos que terminaron con 10 personas lesionadas de distintas gravedades que fueron trasladadas al Hospital de la Florida. Actualmente las diligencias se abocan a determinar a través de pruebas periciales la compatibilidad de armas y municiones encontradas en el sitio del suceso para poder determinar la participación de algunas personas que se encuentran actualmente bajo investigación. Por el momento no es posible imputar concretamente a ninguna persona una vez que lleguen los resultados de estas pericias tendremos novedades con respecto a la imputación. Estaba el fiscal Omar Mérida fiscal de Fragancia de la Fiscalía Oriente de la zona Oriente entonces Miguel Acuña justamente adelante Miguel. Sí, ustedes me preguntan qué procesos estaría con la experiencia que uno tiene en el sistema policial estas personas tienen que estar a disposición de en este caso la brigada de homicidios seguramente tienen que estar en dependencia de la brigada de homicidios y se tienen que estar a la espera del peritaje en este caso que tiene que ser la CRIM el laboratorio de criminalística de la policía civil que deben estar haciendo estos peritajes y se tienen que estar a la espera de esos resultados que me imagino tienen que aparecer durante esta jornada y también tiene que haber ya existido el inicio de una investigación sumaria por parte de carabineros en torno a estos funcionarios que estarían involucrados que habrían estado de civil que habrían estado no cumpliendo sus funciones operativas cuando se produce este incidente y el fiscal media en este caso cauto en señalar que hasta cuando se tengan esos resultados se va a poder hacer ese cotejo y en este caso también se puede sacar la conclusión de que no han tenido declaraciones no han reconocido el hecho posiblemente y por eso que está a la espera de estos resultados repetimos dentro de los próximos minutos carabineros se va a referir respecto de esta situación no acá en la Florida sino que seguramente en el centro de Santiago con algún alto mando que se va a juntar con los medios de comunicación y va a señalar los pasos que va a seguir la institución sobre este sobre este hecho que se produjo aquí en la avenida Vicuña Maquena con Trinidad en la comuna de la Florida perfecto Miguel Acuña entonces nosotros atentos a cada uno de los antecedentes que nos puedas entregar apenas llegues a tu lugar y atentos también a esas declaraciones desde carabineros si la verdad que cuando cuando Miguel nos dio la primera información hoy día en la mañana una de las cosas que llamaba la atención claro no siempre sucede pero son indicaciones digamos es que la investigación la tomó inmediatamente tal como nos decía Miguel la brigada de homicidio la PDI exactamente y claro uno podría ver a partir de eso haber tenido alguna sospecha pero era el único elemento el único antecedente después ya empiezan entonces a aparecer los otros elementos y son muy contundentes porque estamos hablando aquí de pruebas materiales entonces es muy difícil tal como lo decía además el diputado pruebas materiales que aparecieron además en una patrulla ¿no es cierto? de carabineros con posterioridad no era el vehículo desde el cual salieron los disparos pero si aparecieron las vainillas ahí bueno yo creo que también algo sumamente grave que hemos visto en esto Antofagasta ahora la Florida es que ya no estamos hablando del problema principal que tenemos tenemos una pandemia tenemos más de 200 muertos tenemos miles de contagiados y de a poco yo voy sintiendo que la conversación va volviendo a noviembre a diciembre cuando las manifestaciones violentas se habían tomado las calles entonces es gravísimo para los que salen a manifestar porque se contagian entre ellos pero es gravísimo también para los recursos del Estado en vez de focalizar todos los recursos en salvar vidas hay que empezar de nuevo a combatir hay que empezar de nuevo a renovar semáforos hay que empezar de nuevo a reparar calles destruidas y evidentemente eso va a llevar a Chile por un pésimo camino bueno, ahí hay una gran interrogante que es en qué medida hechos supuestamente aislados como estos son gatillantes de fenómenos mayores en qué medida en otras palabras puede el estallido social nuevamente emerger en el marco de esta pandemia bueno, yo pienso que toda situación de abuso como esta genera indignación creo que la situación de Gustavo Gatica por ejemplo cuando perdió dos ojos muchos jóvenes muchas jóvenes que a lo mejor estaban en su casa salieron a las calles porque creo que todavía en este país existe una cierta conciencia social una cierta conciencia ética una cierta solidaridad donde las personas digamos cuando ocurren hechos como este son indignantes pero no pueden tener justificación o sea de ninguna manera independientemente de quienes han sido los manifestantes ¿le preocupan las repercusiones sociales que puedan tener por supuesto yo pienso que esto son mira este es pasto seco ¿no es cierto? en la sociedad chilena tenemos una situación que viene en un estallido social hoy día lamentablemente tenemos una pandemia que tiene que ver también con una crisis ecológica como el ser humano habita el planeta y destruye los secos y atenta contra los otros seres vivos que se nos devuelve está generando una crisis social tenemos cientos de miles de personas que están perdiendo su trabajo que no pueden pagar sus cuentas que no pueden comprar alimentos o sea hay un yo digo hay un caldo de cultivo que tú con una pequeña mecha como esta una pequeña chispa algunos dirán es un caso menor pero esa pequeña chispa te puede incendiar la pared y te quiero plantear una cosa que tú conoces muy bien cuando empezó la primavera árabe en Túnez que conmovió al mundo entero que transformó la sociedad para bien y para mal fue el fenómeno de una persona que se inmoló que se inmoló en la plaza de Túnez porque era un vendedor de fruta entonces yo digo cuidado hoy día son efectos mariposas los sistemas complejos pequeños hechos pueden transformar la sociedad y a mí me parece que hechos como este son gatillantes igual así se está moviendo el mundo son pequeños hechos que pueden transformar y yo digo esto es muy delicado evidentemente y yo lo que pido y lo hago mucho aprecio porque yo tengo mucho aprecio por mi colega diputado y por su hermano es que no se puede justificar porque cuando caemos la justificación lo único que estamos haciendo es exacerbar ¿en qué ve justificación? no, en el sentido que a mí me parece que no se puede ni siquiera soslayar el hecho de que aquí hay una situación que es gravísima y decir mire es que esos recursos se debieran destinar que esa gente no debiera estar ahí posiblemente es así a mí también me gustaría que estuviéramos en un momento paz social que nadie tuviera que salir a la calle que nadie se tome pero no se puede finalmente no apreciar lo sustantivo de un hecho respecto a otro es muchas veces cuando tú dices mire yo quiero poner en el mismo lugar lo que son violaciones a los derechos humanos con la comisión de otros delitos no, es que aun cuando dos personas mueran uno por un delincuente y otro por violación de derechos humanos no tienen la misma dimensión o sea cuando hay personas que mueren o que sufren atentados de instituciones del Estado que todo el país financia son distintos la jerarquía del delito y por eso que hay una hay un consenso mundial entonces yo digo mire en esto sí que tenemos que tener o intentar construir un acuerdo porque me parece fundamental para el país en realidad todo esto parte de un problema yo nunca he estado de acuerdo con esa definición de violación de los derechos humanos que solamente la comete un agente del Estado yo nunca pensé que un médico como Guido Girardi a quien también aprecio y respeto fuera a poner en la balanza dos tipos de vida si tú perdiste la vida por violación de derechos humanos tremendamente grave si la perdiste por otro tipo de delito un poco menos grave para mí todas las vidas son iguales y creo que la definición está errada y un carabinero sí puede ser víctima de violación de derechos humanos un niño sí puede ser víctima un civil sí puede ser víctima no me gusta esa definición creo que todos tenemos derecho a que se respeten nuestros derechos humanos y decir que habríamos estado mejor hoy día con 300 supermercados menos quemados o con el barrio Bellavista Las Tarrias San Borja que yo represento donde todas las pymes están quebradas por el estallido social habríamos estado mejor hoy día si no hubiera ocurrido eso no es justificar jamás es justificado ningún exceso ni violación de los derechos humanos de un carabinero pero no pongamos distintas vidas en distintas balanzas porque lo cometió un agente del estado lo cometió un terrorista lo cometió un narcotraficante o lo cometió un ladrón común seguramente el senador está preparado para la respuesta del diputado pero en un paréntesis es porque